Hacer el rap cubano está de vuelta y con la lengua suelta Cerrarnos que paso que un fracaso zafra del 70 El que apostó en contra ahora se encuentra con cero en la cuenta Venimos pa' cantarte las 40 Aquí se representa de pinar al guasso Que el batazo de Antonio Pacheco al lazo Así que no te hinches tras que winchen el llave virino y paso Esto es Guarabo del trapiche, vine a desbordarte el vaso Biche, dicen que esto está heavy, ando con Milton en un Chevy Despedado stay pa' este play, no están ready, hey 0-6-0-1, entré en el game clean Gonna make green, sin colar no creen en mainstream Primero escucha, luego opina Están viendo el mejor rap que se está haciendo en toda América Latina Desde la esquina traigo rima pa' que la cultura suba Aunque apoyen más que afuera que dentro de Cuba, hey Esto es Faque, tú que estás pendiente a mí Te preocupes por ti porque me tienes hasta aquí Sácale punta este lápiz, yo me temo a mi no a ti Así que salte de Nagasaki, que si Pum compa y soy ripa Y si no quieres verme happy Tu techo de cristal tiene un dueño con muchas caras Un índice sin moral, señalar con cual men dispara Con meñique, anular, con el del medio, con el pultar Yo que tú mejor lo chupar antes que Pum compa y si te para Soy una cosa rara, si me ataca contra ataco Te saco ese berraco que tienes en tu interior No me pinte más un farol de una persecución sin causa Que yo soy una bomba de tiempo y hace tiempo que estoy en pausa Tú tienes más miedo que el que te tiene miedo y eso se nota Cuando quieres ponerle el dedo al que trae tiempo está la bota No quiero sonar el cuero pero si me saca los pines Te voy a hacer sonar más bonito que una rumba de los papines Brindamos uno por esto que hacemos Brindemos por lo que tenemos y por lo que no Y aún así nos mantenemos Dando discursos sinceros encima del beat Bajando kilos como Pablo por los cielos con estilo Lo traigo serio como Black Soul Sigo siendo un ranger sin haber nacido en Glasgow I'm the first class como Harlow Tú me estás checando y aún así me pides más flow Barra basadas, ni una barra basada jamás La barra condena a quien libera y libera barra paz Quieren golpearme más, no aguantan una barra más De los mejores en Cuba barra por barra paz Yo llegué hasta el ring, noqueé al maskin, me puse fin Si su hacer ring, el parlanchín Siempre hice frente sin presumir de valiente que ahora sientes que no habrá ponente ardiente Quedo en lado king, se creen importan porque los ensalta el mapa Pero su creación autóctona depende de vencidas trapas Seré héroe sin capa que salta al mundo de escuchar su realidad virtual Ve a ver como este fuego a placas De vuelta sus cloacas en esta cubita Si we inside your brain just feel the pain sabes de qué se trata Sin más preludio viendo pasar tu interludio Y en la bodeguita el medio serio cierres con unos cubatas Cada manantial de frase será una escalera No quedará ningún hate ahí vivo para encender lo que era Nos deslizamos por las pistas y en el Panamera Pero sabemos al picarte si vas por la acera Hoy toca invocar a la Ouija Mono que no viene a por tronos pero quiero sus sortijas Mi palabra no se quiebra, no hay valija Capaz de aguantar el peso y leso da igual lo que elijas Segú libre como es, negro de cabeza, pie ancestro Nuestro, esto llega con iré El cambio está conmigo porque el cambio es lo que pido Elegido por el pilo de Palen que he bendecido Welcome, son de mi kingdom que chimbo me pingo Pero apoyar el hipo es más lindo Pin pon fuera, la cúpula pa' afuera Esta era refleja la que jamás se agorpea Así que aguanta, traigo planta santa Directo a la garganta, esta la prendo yo Aguanta, traigo planta santa Directo a la garganta, esta la prendo yo Oye men, mi friend cruzó el Darien también Para bien, buscando libertad y un sostén Llegó el tren de Cojimar con la rima antidotrina Ven camina, esta la prendo yo Que camino la luz con la rima Gracias por ver el video.